Bien, el vicepresidente de la República estuvo en Esmeraldas y él personalmente visitó varias áreas de la refinería estatal en donde se realizó remediación. Había crudo en las partes externas de la refinería, eso se ha logrado remediar. Esto lo vio con buenos ojos el vicepresidente de la República. Una visita técnica a la refinería de Esmeraldas realizó el segundo mandatario donde verificó los avances del proceso de rehabilitación de la planta industrial donde el Estado hasta la fecha ha invertido 700 millones de dólares. El avance de la refinería representa un monto de inversiones iniciales de alrededor de 700 millones de dólares. Tiene un avance que debe andar cerca del 60%, gran parte del avance se determinará en la para total de la refinería que tendrá lugar el próximo año. Conoció también del proceso de eliminación de los pasivos ambientales que se encontraban en los exteriores de la planta industrial y que representaban un peligro para la salud. Los desechos de la refinería estaban siendo almacenados por 15 años y ahora una firma especializada con todas las licencias ambientales que tiene plantas alrededor del mundo especializadas en tratar este tipo de desechos que producen las refinerías, sobre todo las refinerías de esta tecnología, y se los llevan para ser procesados a otras plantas en otras partes del planeta, especialmente en la Unión Europea. Como parte de la remediación ambiental se han recuperado 215 mil barriles de hidrocarburos que han sido reprocesados en la planta. Asimismo la extracción de 192 mil metros cúbicos de suelo, de los cuales se ha remediado biológicamente 48 mil metros cúbicos. El resto está en proceso. Una vez retirado el suelo contaminado con hidrocarburos, lo que hacemos del proceso es de esta función de biopilas, que es el tratamiento con bacterias, que es una bioestimulación de las bacterias del suelo, para que ellas mismas se nutran y vayan comiéndose el hidrocarburo que está en el suelo y lo vayan remediando. El proceso dura aproximadamente de 3 a 6 meses, en que el suelo ya se recupera completamente limpio, bajo los parámetros establecidos por la ley ecuatoriana con el Ministerio del Ambiente. Este es un proceso de remediación. Piscinas que en gobiernos anteriores estaban llenas de contaminación, ahora el petróleo se concentra en unas piscinas como debe hacerse, el buen manejo responsable petrolero, y luego la tierra se recupera con bacterias. Lo que estamos viendo ya es tierra recuperada y próximamente vamos a sembrar en esta área. Sí, aquí hay plantas como Guayacán, vamos a encontrar también el muyullo, que le llaman aquí, el mate también, por lo que vamos acá. Y también los ceibos, que aquí hay, si ustedes se fijan también alrededor, aquí tenemos ceibos, entonces esas también vamos a sembrarlas acá. Dentro de la refinería de Esmeralda se construye un laboratorio para medir la calidad del producto derivado del petróleo que aquí se procesa. El nuevo laboratorio que va a certificar la calidad de los productos que se producen en esta refinería, como ves es la mejor tecnología, a fines de octubre ya estará listo para poder garantizar la calidad de la gasolina. Durante la visita Jorge Glass también se pronunció sobre el fallo a favor de Chevron, que pronunció un sistema de arbitraje internacional. Y estamos propendiendo, trabajando con mucha fuerza para que Latinoamérica, para que UNASUR tenga su centro de arbitraje, que sea justo, que respete las leyes de nuestro país y por supuesto que haya confianza para la institución. En las redes Miraldas con imágenes de Luis Reyes, Carlos Sosa, Telecosta.